Peritos del Laboratorio de Criminalística de Policía de Investigaciones PDI, tras diversos peritajes realizados, identificaron al hombre que se quemó a Lobonzo en el frontis del Hospital Regional Ernesto Torres Galdámez, el cual fue identificado como Guillermo Antonio Pérez Gamboa, de 39 años, oriundo de la comuna de Maipú. En ese sentido, el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, comisario Paulo Villanueva, dijo que este hecho se trató de un suicidio a Lobonzo, donde el individuo, minutos antes de atentar contra su vida, dejó escrito en un cuaderno el malestar que sentía por no tener trabajo y por la vida. Además, Villanueva agregó que el sujeto actualmente se encontraba internado en el psiquiátrico del recinto hospitalario. El equipo investigativo, en el transcurso del día, luego la identificación, logró obtener antecedentes de que se trataba de un paciente psiquiátrico que había estado en el hospital psiquiátrico de Iquique. Su última atención fue en el mes de octubre, digamos, del año 2013, con antecedentes de bipolaridad, esquizofrenia y antecedentes de alcoholismo y drogadicción y con intentos de suicidio anteriores con ingesta de medicamentos. Asimismo, el comisario manifestó que la muerte de Pérez fue comunicada a su hermano, el cual vive en Iquique, quien será el encargado de retirar el cuerpo del servicio médico legal. Tiene familia en Iquique, ya lleva un tiempo viviendo en Iquique, tiene un hermano, que era la persona que se le comunicó el fallecimiento, pero registrado en domicilio en la ciudad de Santiago, pero no existen familiares, digamos, por lo menos la dirección que registraba en el registro civil. Arrendaba, digamos, en Iquique, vivía siempre solo, arrendaba piezas en distintos lugares y el último lugar fue en calle Rasuri, digamos, donde él arrendaba una pieza, digamos. Se le comunicó a un familiar, que es un hermano que vivía aquí en Iquique y se le comunicó, digamos, del fallecimiento para que se haga cargo de retirar el cuerpo del servicio médico legal. La víctima no contaba con antecedentes penales, pero sí con un cuadro de bipolaridad, esquizofrenia, alcoholismo y drogadicción, además de varios intentos de suicidio con ingesta de medicamentos.